Música Resistiéndose entre deudas y festines Sigue mi canción golpeando mi piel Desnudándome, complicándome, desangrándome, acechándome Si no fuera por mí, no más si no Mientras el sol abrigo y lluvia en el sol Si no fuera por mí, no más ni nada No más ni existir, si no fuera por mí Música Si no fuera por mí, no más si no fuera por mí, no más si no fuera por mí No más ni nada, no más si no fuera por mí, no más si no fuera por mí No más ni nada, no más ni nada, no más ni existir Si no fuera por mí, no más ni nada, no más ni nada, no más ni nada Música